Únete al baile, de los que sobran, nadie nos va a echar de más, nadie nos quiso ayudar de verdad, lara la la... Muy buenas a todos, Podrosal Habla. Hoy volvemos a jugar otra vez Age of Empires 3, uy Dios, me atoré súper diabólico. Hoy vamos a jugar la primera campaña de Age of Empires 3, ya que creo que no necesito más introducción después del primer video que hice la escaramuza custom. Así que vamos a jugar la campaña, pero en vez de jugarla en moderado, quiero retarme a mí mismo un poco y jugarla en difícil. Así que a finales del siglo XVI los caballeros de San Juan defendían su último bastión en la isla de Malta contra los invasores otomanos. La historia de la llegada de mi familia al Nuevo Mundo comienza con el ataque de Malta, el último bastión de una orden moribunda de caballeros cruzados. Morgan, los otomanos han desembarcado, mil genízaros dirigidos por Sajín el Halcón. Ale Mañán sigue al frente de los caballeros y dice que debemos retenernos en la playa, nos haremos fuertes aquí. Ah, porque hay un fuerte... Tu caballería es lo único que queda, una reliquia. Todavía no estoy dispuesto a morir, Halcón, y no pretendas ver el fin de nuestra caballería. Ya ha llegado a su fin, Morgan. ¿Quieres que llegue también el tuyo? Esto es algo que el Age 2 no tiene. Las cinemáticas están bien hechas. La campaña al menos es interesante. Bueno, el Age 2 también tenía buenas campañas, pero pues... Si han jugado Age of Empires, ok. Voy a cortar aquí. Pero esto es algo que el Age 2 no tenía. En que, pues, las cinemáticas en el Age 2 eran como que única y exclusivamente el papiro este con los dibujitos. Pero pues aquí sí tienen buenas cinemáticas y tienen buenas cosas. Defender el puesto de mando. Fácil. Ah, golpe de tordo de lleno. Este manda aquí un objetivo dios. Ah, le están disparando superdemonio a Morgan. Bueno, ya lo mataron. Fug. Voy a poner a ser ballesteros de inmediato. Por qué o si no, nadie va a salir vivo de aquí. Colecten todo ya. Que nos van a asesinar a todos. A ver, métase para acá. Ya. 10.000 flechas versus un fusil. ¿Quién gana? Ok, tengo problemas. Ay, pueputa. Y listo, tenemos torres sentineles. Ahora solo me toca. Bueno, que no me asesinen. Ok, no tengo nada que mejorar aquí. ¿Tengo aldeanos cazando? Sí, uno. Uno. Este salió a pelear. Ya, esto se fue a la mierda. ¡Métete al fuerte! Bueno, el intento, el intento ahí estuvo. El intento existió. Fue uno de los intentos de todos los tiempos. Los turcos traen las grandes bombardas. ¿Cómo vamos a vencerlos con picas y disparos? Esa es una muy buena pregunta. Necesitamos caballería. Debemos avisar al comandante Alec y al resto de los caballeros que suban a la colina del oeste algunos colonos y enciendan la señal de fuego. A ver, tengo que llegar aquí. Tengo que llegar aquí ya. Los Brink están en la colina tratando de enviar una señal. Envía un barco por el flanco y ataca a los colonos. ¡Hue puta! Morgan, los otomanos están flanqueando a los colonos para atacarlos en la colina. Sí, ya lo sé. Sube con algunos hombres a la colina y defiende a los colonos. Si mueren, estamos perdidos. ¡No me jodas! En moderado era manejable. ¡Oh, no! ¡Dios! Sí, estoy jodido. Esta misión yo medio la podía manejar en moderado, pero en difícil sí un poco jodido. A ver, mando estos acá. Usted para acá. Voy a guardar estos aquí. Mandaré a alguien preventivamente aquí. Ya sé que hay alguien atacando. Ok. Ok, no tengo para el destacamento, así que... Voy para acá. A ver si mantengo a un colono aquí. Diablos, me quedé sin madera. Si reunimos tantos tesoros como podamos, tendremos más recursos. No me jodas. ¿En serio más recursos? No me lo puedo creer. Imposible. No puede ser. No debo ahorrar madera lo más posible. Usa los piqueros para atacar a la caballería otomana. ¿Qué es? 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 A ver si estos manes alcanzan a matarlos. ¡Ajá! ¿Qué es? Vamos a matar a los caballeros hijueputas estos. Este está aquí chill. Mientras que aquí está el infiernazo. No alcanza la comida. A ver. A ver. Ok, comida. Cuatro ballesteros me alcanza XD. Estos tienen que quedarse aquí sí o sí. Y ya rompieron la puerta. Bueno, exterminio total de mis tropas. Señor, los turcos traen las grandes bombardas. ¿Cómo vamos a aventarlos con picas y disparos? No podemos. Necesitamos caballería. Debemos avisar al comandante Alain y al resto de los caballeros. Que suban a la colina del oeste algunos colonos y enciendan la señal de fuego. Armando ese allá. Los drink están en la colina tratando de enviar una señal. Envía un barco por el blanco y ataca a los colonos. A ver. Tiene el barco. Morgan, los otomanos están flanqueando a los colonos para atacarlos en la colina. Tendremos que darnos prisa. Sube con algunos hombres a la colina y defiende a los colonos. Ay, Dios. Estamos perdidos. Sí, estamos perdidos porque no tengo centro urbano. Ok, estos están distraídos con los edificios. Ok, listo. Ahora a rezar que lleguen. A ver, tú solito. Pa' acá. Dios. Recoge todos los tesoros del mapa. Listo. Haga el ataque rápido. Bueno, murió F. Sí, espero que alcancemos. ¡Lo conseguimos! ¡La señal de fuego está ardiendo! Dios. ¿Por qué arde la señal de fuego? ¿Y por qué estoy aquí? ¿Por qué nos están matando? Señor, Sahin, el halcón, está avanzando con grandes bombardas. Bien, el halcón no resistirá a mi caballería. Morgan, anza y destruye esos cañones. Sí, señor. Dios. Vía a la caballería fuerte y destruye esos cañones. Listo. Ay, mierda. Espero que nos alcance la caballería para matarlos. ¡Oh, sí! Y con todos los objetivos. Bitch. ¡Victoria, perra! Creo que esta campaña va a ser un dolor de cabeza. Espero les haya gustado el video. Estén atentos al próximo. Suscríbanse, denle like para eso. Ayuda al canal y es gratis. Y hasta entonces, que tengan un buen día.